Y un martes más nos hemos acercado hasta la librería Entre Libros ubicada en José Zorrella para charlar un poquito con nuestro experto literario, como no podía ser de otra manera, con José Domingo Pardillos. Muy buenas, José. Y hoy vamos a proponerles a los telespectadores esas novedades literarias para los más pequeños para regalar de cara para estas navidades que ya están prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no, Pepe? Exactamente. Yo creo que son fechas ya de ir pensando un poquitín en lo que vamos a pedirnos en la Carta de los Reyes, los niños, los padres, un poco en general. Y bueno, pues la verdad es que cada vez nos sorprenden con cosas más bonitas, más espectaculares. Y la verdad es que hay tal variedad dentro de la literatura infantil que da gusto hacer un programa monográfico solo de este tema. Desde luego que tenemos muchas propuestas. ¿Con cuál comenzamos, Pepe? Pues vamos a empezar un poco así por orden de edad. Este es un libro, sería para los más pequeños, podríamos llamar. Es un pack que viene tres en uno. Estamos hablando como de un año. La verdad es que prácticamente desde que nacen es un libro que viene por un lado un libro de plástico, un libro baño, otro libro de tela y un librito de cartón duro para que los bebés, los niños de uno o dos años puedan tocar, doblarlo, moverlo. Y a la vez te viene con unas ilustraciones muy llamativas para que a los niños les llame, les choque y les motive a tocarlo, a arrugarlo, tanto este de tela como el del baño, que también les hace mucha gracia. Estamos hablando de una propuesta para los más pequeños de la casa, pues para que estén tranquilitos mientras les están dando un baño, para que se entretengan un poquito con esas ilustraciones que se pueden meter en la bañera porque muchas son de plástico, de tela también. Exactamente, claro. Los del baño también, que es una manera de entretenerles, les metes en el agua, que sobre todo son entre seis meses, ocho meses, y están ahí que se esté protestando que si el agua está fría, que si el agua está caliente, les enseña, les entretienes con un cuentecito y así de estos que además te viene muy poquito texto por animarte a ti, al padre, a lérselo y la verdad es que es una manera de calmar a los niños. Una propuesta estupenda y muy creativa, pero no es la única, porque la siguiente está en tres dimensiones. Sí, la verdad es que estos son de los libros que para tres, cuatro o cinco años les llama muchísimo la atención a los niños, que son de los que llamamos pop-up, que te viene por un lado una pequeña poesía, como son cuatro frases, y luego en cada página te viene un muñeco que te va sorprendiendo. La verdad es que para los niños les llama muchísimo la atención y son cuentos muy entretenidos, muy espectaculares y a la vez muy facilitos también de manejar por ellos. ¿Por qué, de qué edades estamos hablando? Pues de entre tres y cinco años, entre tres y cinco años. La verdad es que hay, y bueno, hemos cogido este, que es el león y el remolón, que es el protagonista, pero hay de muchísimos personajes y la verdad es que son libros, todo es totalmente espectacular. No, libros además muy visuales, lo importante es que no lo destrocen, ¿no? Porque luego eso a veces sucede. Eso es inevitable. Yo creo que son cuentos que el que lo regala, el hace con toda la intención, la ilusión, y claro, te llega el niño y qué bonito, agarra de la cara y ya está. Pero bueno, eso forma parte del día a día. Una propuesta desde luego muy visual, muy vistosa para regalar estas Navidades. Y también tenemos el Quijote. Sí, bueno, hemos cogido, he cogido este un poco en representación del libro ilustrado, de lo que son los libros que tienen muy poquito texto, muchas imágenes, son imágenes muy visuales y ya tienen otro tipo de calidad, sobre todo en la ilustración, ¿no? Este es un Quijote que también podemos estar hablando entre 5 o 6 años y lo curioso que tiene es que para los niños les puede llamar la atención, les puede hacer el choque de la imagen que es como más moderna. Es un Quijote, podríamos decir, pues eso, como un poco para adultos, porque es difícil, ¿no?, con la imagen que tenemos del Quijote, identificar estos dibujos. Te viene muy poquito texto, muy resumido, te viene prácticamente toda la historia del Quijote en cuatro frases y la verdad es que también les choca mucho el tipo de ilustración. Y una manera, además, estupenda de conocer ese clásico, ¿no?, de la literatura que es imprescindible. Exactamente, yo creo que es una manera de acercarse a los clásicos desde muy pequeños. También tenemos más propuestas. El cuerpo humano, ¿no? Exactamente, subimos un poquitín de edad y ya estamos hablando como entre 8 y 10 años y también, igual que el pop-up, son libros en el que, bueno, este es para trabajar sobre todo y para conocer el cuerpo humano desde el punto de vista de la ciencia y nos viene también de una manera pop-up, con muchísimas ventanitas, muchísimas cositas, como muchos secretos, en el que cada uno te va descubriendo una parte del cuerpo humano, te va explicando prácticamente, pues eso, cómo, en qué consiste, tanto los órganos, como te va hablando un poquitín de las células, o sea, es como un poco la introducción que necesitamos para ir conociendo nuestro cuerpo. Y prácticamente toca todos los aspectos, ¿no?, del cuerpo humano, es una auténtica clase de biología en todas las reglas. Exactamente, es como una enciclopedia, una clase de biología, y a la vez, pues eso, con muchas cositas para tocar, para mirar, para descubrir, para ir moviéndose, para ver cómo va moviendo y cómo va evolucionando el cuerpo con las distintas edades y las distintas fechas. Una manera estupenda y muy divertida, ¿no?, de conocernos también por dentro, que eso también es muy importante. Claro, es lo que se busca un poco, el aprender, pero disfrutando, o sea, el aprender a través de los libros, porque ya para aprendernos órganos, músculos, y tal, ya estamos, el colegio, está el instituto, sin embargo, con estos libros, lo aprendes de una forma como muy visual, muy didáctica, y a la vez, con tantas ventanitas y tantas cosas, lo haces, te apetece la curiosidad de ver, a ver qué pasa ahora, a ver qué sale al abrir este cajoncito, a ver qué hay detrás, claro, o sea, te está explicando aquí, o sea, te viene por un lado, mueves la cara y ves el interior del rostro, luego mueves aquí, te sale también un poco el interior del ojo, o sea, son como una manera de motivar mucho a los niños para ir viendo cómo funciona en nuestro cuerpo. Vemos cómo sale también la lengua, así que es verdad que vemos cómo se repite, ¿no?, en varios libros esta manera, ¿no?, esa pop-up, ¿no?, esa manera en 3D de llamar la atención, ¿no?, también de los niños. Eso, yo creo que es una manera que haces también interactuar al niño, o sea, que haces no solo leer y ver las imágenes, sino también ellos se sienten protagonistas al saber que son ellos los que van a descubrir la sorpresa, lo que hay detrás de lo que no se ve. Y Valores de Oro es otro de los libros que le recomendamos de cara para regalar estas Navidades, que tiene una mezcla entre valores y fútbol. Exactamente. Es un libro en el que para los niños está relacionado, son como pequeñas biografías de los jugadores más importantes de la historia y los que han necesitado, sobre todo, ese espíritu de superación, esos valores que son tan importantes en la vida, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, viene Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Pelé, y cada uno ha necesitado dentro de sus circunstancias personales un tipo de valor, ¿no?, pues el valor de la fe, de la solidaridad, de la amistad, del trabajo, de la disciplina, y cada uno nos viene con una pequeña historia dentro de la historia, pues eso, dentro de la decisión, la adaptación, un poco cómo se han sentido ellos y lo que han necesitado para superar lo que es el llegar hasta donde han llegado. No, desde luego una manera muy bonita de conocer, ¿no?, que el éxito pues también se consigue con mucho esfuerzo, con sacrificio, y que al final nada es fácil, ¿no? Exactamente, yo creo que es uno de los objetivos que ha hecho este libro, el ver ahora, vemos a Messi o a Cristiano Ronaldo, que no hacen más que hablar de millones y de coches y coches, y sin embargo han sido personas muy humildes, personas que ven de familias prácticamente, podríamos decir, pobres, y sin embargo, debido al espíritu que han tenido dentro, esa fuerza interior de cada niño, sobre todo, ¿no?, que es cuando se han ido haciendo personas, a través de los valores han conseguido llegar a donde están. La verdad es que es curioso cómo va relacionando lo que es el fútbol y los valores. Cuando vemos a las personas ahí en los medios de comunicación y tal, y les vemos con esa especie de superioridad y de dioses, ¿no?, también han sido niños y han tenido que luchar mucho. Valores de esfuerzo, ¿no?, de humildad, de lucha, que es muy importante inculcar a los más pequeños, ¿no?, desde que ya tienen un poquito de conocimiento para que los lleven a cabo, ¿no?, los desarrollen. Exactamente, ese es el objetivo de este libro, y yo creo que es una de las cosas que tenemos que intentar y luchar con nuestros hijos, con la educación en general, ¿no?, para poder disfrutar luego también del día a día, ¿no? Y vamos a cambiar un poquito ya de sector y nos vamos un poquito ya, Pepe, al reino fantástico, ¿no?, al reino de la fantasía, nos metemos de lleno. Como no, como todas las navidades, tenemos que presentar el último heroína Stilton, el personaje más conocido, más hablado, más simpático y más aventurero que hay en la historia prácticamente de la literatura. El ratoncito ha sacado su noveno viaje con nuevos perfumes, nuevos tufos, porque este, para el que no lo sepa, que ya quedan muy pocos niños que no lo sepan, pero en un Stilton, en el ordenrino de la fantasía, te mezcla la aventura con los olores, son libros muy olorosos por dentro, y en este, y yo no sé cómo lo hace, ¿no?, el Stilton en sí, que cada libro nos sorprende con olores muy penetrantes y totalmente distintos del libro anterior. Porque estamos hablando de unas edades, ¿para qué tipo de edades sería recomendado este libro, Pepe? Pues, entre ocho o nueve años, ocho o nueve, diez años. Lo curioso que tiene que leer un Stilton es que, como ya lleva muchos años, los niños que han leído los anteriores viajes, ¿no?, el primero, segundo, tercero, que estamos hablando a lo mejor ya de hace ocho años, hay niños que tienen ya trece, catorce, quince años, y lo quieren seguir teniendo, un poco para completar la colección y por un poco recordar todo lo que han disfrutado con él. Sí, ¿podemos abrirlo, Pepe, para mostrárselo a toda la gente que nos está viendo desde sus casas, para ver un poquito cómo son, porque sí que vemos que es visual y de fácil lectura, ¿no?, porque parece muy grueso, pero luego se lee muy rápido y de manera muy sencilla. Exactamente, una de las características que atarren mucho a los chicos también es el tipo del cambio de letra, el cambio de color en cada página, del colorido que tiene, luego aquí te ven, pues eso, como distintos circuitos dentro de la aventura del personaje para tener que ir descubriendo, luego te ven aquí los olores que pones, serán los tres objetos mágicos, tú aquí rascas y te sale el olor. La verdad es que son libros, pues eso, como hablábamos antes, que el niño tiene que trabajar también un poquitín para descubrir los pequeños secretos. Y pasamos de la fantasía otra vez al deporte, concretamente a la Fórmula 1, y además con el volante ya, con el libro incorporado en forma de volante, ya no podía ser más visual. Exactamente, la verdad es que es una serie que han sacado del tenis, del ciclismo, y este de la Fórmula 1 son muy originales, en el que el libro en forma de volante ya es visualmente muy atractivo, y aparte lo que nos cuenta es un poco la historia de los personajes o de las personas más importantes que han rodeado al mundo de la Fórmula 1, y a la vez nos da como pequeños consejos de cómo intentar llegar a ser un gran piloto como Fernando Alonso, etc. Un libro recomendado para los amantes de la Fórmula 1, pero también para aquellos que igual no son tan aficionados, pero les pueda despertar un poquito ese interés. Exactamente, yo creo que es un libro que puede gustar a los seguidores y a los amantes de la Fórmula 1, como para meter el gusanillo ese para decir, jolín, qué mundo más complejo, y vamos a estudiar y a trabajar un poco en él. Una manera de meterte de lleno además con ese volante que viene incorporado, además muy creativo. Y pasamos ahora a un pack de magia completo, porque te viene con todo incluido. Te viene todo incluido. La verdad es que también, para iniciar a los niños, que siempre les sale mucho. La magia es una cosa que desde muy pequeños siempre nos llama mucho la atención, nos sorprende el cómo con unas monedas, con una baraja, con unos palillos, podemos hacer algo que se le escapa a la persona que tenemos enfrente. En este libro nos viene por un lado un librito con 24 trucos distintos, y a la vez todas las piezas que necesitamos para llevarlos a cabo. Una propuesta estupenda para estas navidades, para esas reuniones, para esas cenas familiares, que luego dices, bueno, ¿qué hacemos? Pues los más pequeños sacan este paquete de magia y se ponen a disfrutar un poquito con los más mayores también. Exactamente. Yo creo que es una manera también de iniciar en este mundo mágico tan especial para los niños. Y ya la última propuesta, y quizá también la más curiosa, eso sí, ya estamos hablando de edades un poquito más avanzadas, el libro de los Guinness. Sí, como todos los años, igual que Jerónimo Stilton, nos ha sacado un viaje distinto, pues el Guinness se va actualizando y nos van metiendo los récords más curiosos que han ocurrido durante todo el año pasado, este año del 2015. Bueno, y estamos hablando además de que contiene, si lo podemos mostrar un poquito, prácticamente todos los deportes de todo tipo, Pepe. Prácticamente montañismo. Viene sobre todo, prácticamente montañismo, ciencia, comida, salud, vienen récords totalmente de todos los tipos y para todos los gustos. Incluso de YouTube, estamos viendo por aquí, fíjate. Sí, exactamente. Aquí nos viene, por ejemplo, el hombre este, el coreano, el de Ganga Style, que fue la primera persona que consiguió tener un millón de visitas en ese vídeo. O sea, son... Un record viral absoluto. Exactamente. Son pequeños récords, algunos conocemos y otros, la verdad, es que sorprenden muchísimo. O sea, según lo vas ojeando, vas alucinando. Es totalmente sorprendente y yo creo que es uno de estos libros que no te cansas nunca de ver, mirar y sorprender. Pepe, tú que ojeas todos los libros y siempre nos das unas recomendaciones muy apetecibles, no sé si nos puedes destacar alguna propuesta curiosa de este libro, algún récord que tú digas, mira, esto sí que merece la pena saberlo, no sé si hay alguno. A mí me sorprendo, la verdad es que hay muchísimos, pero entre uno de ellos, de los más curiosos que han pasado durante el 2015, es la persona más longaba que ha subido el Everest. ¿Y estamos hablando de qué edad? Estamos hablando de un japonés casi con 81 años. 81 años, la subida al Everest. Luego al bajar le tuvieron que tratar, que llevar directamente al hospital, ha sobrevivido, sigue vivo. Pero claro, tú te pones a pensar en las personas que tenemos a nuestro alrededor, mis padres, cualquier persona de 80 años, y dices, impresionante, ¿cómo puede subir una persona de 80 años al Everest? Son récords que son personas yo creo que especiales. Desde luego un récord muy sorprendente también, esta persona con esa edad, y también que pueda hacerlo en esas condiciones climatológicas tan extremas, frío. Pues eso es lo curioso que tiene este libro, que según estás leyendo, tú lo vas comparando con tu vida, con la gente que te rodea, con tus familiares, y dices, esto es impresionante, a ver qué nos inventamos nosotros para el año que viene. Desde luego, si dan muchas más ganas, además de descubrir el resto de opciones que vienen dentro. Exactamente. Además, aquí otra de las cosas curiosas que vienen en el libro, al principio del libro, es que te ayuda, cómo puedes tú, donde los teléfonos o los datos de contacto, para ponerte en contacto con el Guinness, y si tienes tú alguna propuesta, lo puedes mandar, lo puedes, ellos te visitan, y ya entablas un poco la relación para ver si llegas a figurar en el año que viene en el libro. Pepe, pues muchísimas gracias, como siempre, por tus recomendaciones, y ya saben, a ustedes les esperamos ya la próxima semana en nuestra sección. Como no podía ser de otra manera, en Hablemos de Letras, desde la librería Entre Libros, ubicada, como ya saben, en José Zorrilla. ¡Gracias! ¡Gracias!